Bueno, buenas noches compañeros. Yo quiero tomar un tema de la política internacional que ha estado estos días en discusión en algunos medios nacionales. Me refiero a la situación en Nicaragua en particular y quiero tomarlo porque inclusive acá mismo en Carta Abierta ha habido opiniones preocupantes para mi entender y por otro lado, la situación creada especialmente a partir de algunos artículos de Página 12 que tomó distintas posiciones. No ha sido solamente una tendencia en Página sino que se han reflejado posiciones opuestas inclusive. Pero ha tenido importancia porque algunas personalidades importantes de la cultura progresista han opinado fuertemente en contra del gobierno nicaragüense actual. Me refiero a Boga Ventura dos Santos, el Igne Pocunceno en particular que hacen las críticas de la situación en Nicaragua centrada fundamentalmente en el gobierno de Ortega. Yo no voy a hacer una defensa del gobierno de Ortega en particular porque creo que como todas las cosas es un gobierno opinable y por otro lado porque no es justo bajar ningún ángulo crítico sobre ningún proceso político del mundo contemporáneo. Pero sí llamar la atención acerca de que estas críticas se producen en el marco de artículos que abordan exclusivamente las cuestiones internas del país y prescinden un análisis que tenga en cuenta la situación geopolítica internacional y la situación en particular de Latinoamérica. Es decir, el proceso nicaragüense no se va al margen de la situación que en Latinoamérica ha afectado en los últimos tiempos a los procesos progresistas de la región. Por eso tenemos a Lula encarcelado, tenemos el proceso venezolano que también ha tenido características parecidas en muchos aspectos de lo que sucede en Nicaragua en el sentido de que ha habido también allí disturbios, disturbios que han sido alentados desde el interior que a lo mejor tienen inclusive una base de sus representaciones en los programas propios del país, pero que son instrumentados desde afuera con una finalidad que es menos fundamental desestabilizar al gobierno. En el caso de Nicaragua, en ese sentido se puede dejar de tener en cuenta de que de un problema particular, como era el problema de la dificultad del gobierno para seguir manteniendo el nivel de las representaciones sociales y de la propuesta de bajar las representaciones sociales, sería una respuesta popular en el grave o en las representaciones públicas en Nicaragua y en algunas otras ciudades, pero que los dos tendrían de haberse producido con características violentas de estas representaciones pasó rápidamente a una demanda totalmente distinta, es decir, la demanda del movimiento pasó a ser no la reposición de las representaciones sociales, sino la necesidad de un cambio de gobierno y una aceptación del proceso político. Si el pedido en un país donde ha habido elecciones recientes que ha habido elecciones recientes, que ha habido elecciones recientes, es un periodo de adelantamiento de las elecciones para el año que viene. Si, indudablemente, plantear el adelantamiento de las elecciones implica una política que no recoge enteramente lo que sucedía en el país, ya que era muy reciente el desarrollo de estas manifestaciones, sino que tenía una clara orientación política. Por otro lado, Nicaragua es parte del ALBA, es decir, la caída de Nicaragua implica un golpe no solamente a los procesos generales de la región, populares y progresistas, sino a un golpe centrado en el ALBA después de que el gobierno norteamericano tomaba la medida de retroceder, en el caso de Cuba, en los acuerdos alcanzados, y retrotraer la situación a periodos anteriores, donde el bloqueo ha sido lo fundamental en relación al proceso cubano. Otro elemento importante a tener en cuenta en la situación de Nicaragua es que Nicaragua se ha convertido en los últimos tiempos en un punto fundamental de la geostrategia internacional. ¿Por qué? Porque han decidido construir un nuevo canal bioceánico en Nicaragua. Y para colmo de males, ese canal bioceánico no viene de la mano de cualquier lugar del mundo. Lo que están en el medio de esta cuestión de la construcción del canal bioceánico es el gobierno de la República Popular China. Digo el gobierno de la República Popular China a propósito, porque lo que aparece públicamente es que hay una licitación que se ha producido y un triunfo de la empresa privada en la construcción de ese canal. Justamente en el artículo último que el ingenio con un seno escribe, plantea, sin plantear estas cuestiones estratégicas, ni el papel de un canal bioceánico cuando hay un monopolio del canal de Panamá. Como todos sabemos, una larga historia de intervención norteamericana alrededor de Panamá y alrededor de la cuestión centroamericana. Nepomuceno plantea, tira la sospecha que detrás de la construcción del canal bioceánico hay un negocio y una corrupción china y el gobierno nicaragüense. Sin fundamentar, sin dar elementos, sin decir nada más que eso. Hay corrupción, dice, y afecta al gobierno nicaragüense y está incluido el gobierno chino. Es decir, se prescinde enteramente de la fundamentación en ese sentido y se difunde, como sucede muchas veces en los medios, y ya conocemos cómo operan sobre los países americanos en el término de la corrupción, una propuesta semejante y un planteo de las mismas características de la legitimación de lo que está planteado en la posibilidad de la construcción de un canal bioceánico. Esto también se da, tampoco es posible ignorarlo, en el medio de una declaración de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es decir, el problema de la construcción de China, del canal bioceánico en el ritmo, en Nicaragua, viene justo en un momento donde está declarado abiertamente por parte de todo el suyo una guerra contra China, una guerra comercial, perdón. Es decir, creo que esta situación, decía yo que Página 12 la toma como aspecto preponderante por parte de estas dos plumas importantes y prestigiosas, ha tenido del otro lado también sus contradictores. En ese sentido destaco el artículo de Atilio Brón, un artículo muy interesante, muy rico, con diversos elementos que abundan en la deslegitimación de estos artículos, y también una actividad que ha desarrollado Estela Caloni, por otros medios, donde también abona la posición que Atilio Brón sostiene. Ayer hubo otra novedad, también lamentable, que fue la posición de Pedro Mujica alrededor de la Constitución, que pidió la renuncia a Ortega, planteó que había llegado el tiempo de la renuncia de Nilo Ortega a la presidencia. Se nació también prescindiendo de todo otro elemento, es lo único que dijo prácticamente, o sea, sin entrar en profundidad en la naturaleza de la situación planteada hoy en América Latina. Ha habido, por otro lado, una reunión, repitidas reuniones internacionales, donde se está dando un debate o una lucha importante, como es el caso de la OEA, un organismo cuestionado que mandó una delegación de todas maneras a Nicaragua en mitigar la situación, y que no pudo presentar pruebas efectivas de que había habido efectivamente una represión que condujera a la muerte a luchadores sociales del pueblo de Nicaragua, sino todo lo contrario, que ha habido caídos de los soldados en los liturgios, y que había tanto militares, policías nicaragüenses, como otros elementos que habían caído del otro lado del bando, en lo que no pudieron negar que son enfrentamientos armados, y armados no de cualquier manera, fuertemente armados, como difícilmente un movimiento social puede hacerlo sin que medie una intervención extranjera alrededor de esta cuestión. En ese sentido, yo lo que planteo, es cierto que me interesó especialmente la cuestión de carta abierta alrededor de este tema, porque creo que hay una lucha ideológica y política planteada en el seno del movimiento progresista de nuestro continente, de la cual no podemos dejar de ser parte. El Foro Social de San Pablo, que terminó antes de ayer en La Habana, se pronunció claramente en defensa del gobierno legítimo de Nicaragua y en contra de todo tipo de injerencia extranjera en los asuntos internos de cualquier nación latinoamericana. Yo saludo la resolución del Foro San Pablo, creo que ha sido un aspecto muy positivo que es necesario valorar y saludar. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.